Novedades de Bemba, Colora. Sí, así es. Gracias a Dios, bueno, una gran novedad que tenemos en estos 20 años de festejo. Así que, bueno, tuvimos la recepción de una invitación a un festival en Colombia, en Cali. Lo tuvimos la semana pasada, teníamos ahí medio en reserva el tema, porque, bueno, queríamos ver quiénes podían sumarse, porque, bueno, obviamente tiene un costo. Y, gracias a Dios, casi el 90% del valet dijo que sí. Así que, bueno, vamos a estar viajando el día 29 de junio a Colombia. ¿Cómo, esta invitación, cómo llega hacia ustedes? ¿Desde Colombia? ¿Cómo se contactan? ¿Ya habían estado previamente en ese lugar? No, el viaje anterior habíamos estado en Cartagena y en Santa Marta. Nos contactan a través de un conocido, un amigo, un bailarín que está allá dando unos cursos. Así que, bueno, a través de él, digamos, nos contactan a nosotros y nos mandan la invitación desde allá. El 90% del equipo viaja, que estamos hablando de cuántas personas. Estamos hablando de 18 personas, estamos viajando. Tres de los chicos, bueno, lamentablemente por problemas familiares o, bueno, casados con hijos o una cosita u otra, no están pudiendo viajar. También, por supuesto, tienen todas las ganas de poder ir. Y nos van a estar acompañando en esta oportunidad Eva Ardisone y Gustavo Borgatellos como músicos, porque uno de los requisitos que tenía el festival era llevar músicos en vivo. Como estábamos a tan poco tiempo, pedimos si podíamos hacer algunas cosas con músicos en vivo y otras con pistas, como estamos acostumbrados a trabajar, porque estamos hablando de mes y medio de trabajo. Y, bueno, nos aceptaron la modalidad, así que allá vamos a estar yendo. ¿Cuántos días de permanencia es en Colombia? Bien, el festival comienza el día 30 de junio y termina el 3 hasta el 4, estamos dentro de lo que es el marco del festival. Y después, bueno, teníamos la posibilidad a lo mejor de entrar en un segundo festival, pero, bueno, como estábamos con los tiempos que nos estamos viendo, si sí, si no, bueno, confirmó otro ballet de Argentina y demás, pero igual nos vamos a estar quedando unos días más para poder conocer la ciudad. Y, bueno, estamos intentando conseguir algunas actuaciones dentro de la ciudad, que la misma gente del festival nos lo va a intentar conseguir. Pero, bueno, el marco del festival es del 30 hasta el 4. ¿Ya tienen pensados los números con los que se van a presentar? No, todavía no, para nada. Pero, bueno, siempre dentro de lo que vamos haciendo, algo vamos a sacar de ahí. Y están ensayando, se están reuniendo. Y, mirá, en los últimos ensayos en realidad estuvimos viendo todo este tema, de quiénes iban, quiénes no iban, los pasajes, fecha de salida, bueno, todo eso. No estamos ensayando todavía. Pero ya pronto. Y dentro de lo previsto, después van a estar recorriendo. En este recorrido que van a estar haciendo, Mauricio, ¿ya es parte turística? O quizás realizando algunos contactos. La idea es hacer contactos. Y, bueno, igual lo que se le pidió al profesor que está a cargo allá, es, bueno, más allá de conseguir algunas actuaciones, sino también de poder tomar cursos, aprovechar esos días que van a ser libres, para poder traernos danza de ellos. Por eso los chicos, si teníamos un fondo, si le podíamos ver, digo, no, el fondo no se toca. Para poder intentar traer música, digamos, vestuarios típicos o demás, que podemos, como hacemos en todos los viajes, poder traernos material de ellos.